Bueno, voy a tratar de ser breve. Voy a desarrollar esta parte en siete juntos, pero voy a hacer una pequeña introducción inicial de por qué este tema da al final. ¿Por qué lo hemos querido meter? Porque si os fijáis, cuando hablamos de redes sociales, evidentemente todo el mundo parece que identificamos con las redes sociales que aparecen siempre en Internet. Redes sociales es mucho más amplio y por eso, de hecho, aquí hemos hablado permanentemente de redes sociales, no solo en la red o en Internet. Hemos hablado de redes sociales en el mundo de la educación, de cómo se han construido otras redes alternativas, utopías diferentes, cómo en el software libre también, en las propias redes. Y ahora queremos plantear en qué contexto se tendría que enmarcar todas las alternativas de alguna forma, que sería lo que podríamos denominar utopía solidaria. Esto es lo que se ha denominado decrecimiento. Si nos tuvieran que resumir en una sola frase que es vivir con menos para vivir mejor. Esta es la idea que hay detrás de este planteamiento a nivel social. Y digo, voy a hacer una introducción porque quería citar aquí a Leonardo Viteri. Leonardo Viteri es el representante de las originas del Pastaza, que hacía una metáfora muy interesante y casi nos lo echaba en cara. Y decía, ustedes, los occidentales viven en cabinas lujosas de un Titanic que avanza toda marcha hacia el desastre y ni siquiera se dan cuenta de ello. Efectivamente, esa tragedia del Titanic, que todos recordamos casi más por la película que Hollywood sacó, representa lo que sería el resumen más escueto y completo de la acelerada historia que vivimos en las últimas décadas. Una soberbia nave nave navegando al límite de su velocidad, con la orquesta de música amenizando de alguna forma el viaje para tratar de olvidar olvidar o al menos ocultar que va avanzando con los motores a toda máquina hacia el abismo. Este parece ser el destino de nuestra humanidad si seguimos obstinados, decimos de alguna forma, en el modelo capitalista del crecimiento. Este es el planteamiento. Por eso el título de esta ponencia era Alternativas al dogma del crecimiento. Bien, pues voy a desarrollarlo lo más rápidamente posible en estos siete puntos. El primer punto sería algo que podríamos denominar, os voy a resumir en tres evidencias que al menos en el campo de la ciencia reconocemos como tales. Tres evidencias científicas que se resumirían en una sola, que es el crecimiento continuo, nos lleva al abismo. La primera evidencia es casi matemática. No es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado. Y este planeta es un planeta con recursos limitados. De hecho, la economía del crecimiento del sistema capitalista, la denominada sociedad del desarrollo, si volvemos la mirada a nuestro alrededor, pero si reconocemos todo lo que se ha investigado hasta el momento, viene a concluir que no ha generado progreso humano. Un verdadero progreso humano. De hecho, el crecimiento, lejos de producir bienestar y satisfacción para toda la humanidad, satisfacer las necesidades de toda la especie, lo que ha conseguido es radicalizar lo que se llama la sociedad del 20-80. Es decir, unos pocos, cada vez menos, ese 20% que cada vez está reduciéndose a pasos agigantados, son cada vez más ricos, mientras que el 99%, ya se dice, ya no el 80%, sino el 99% de las personas del mundo se precipita en el abismo de la pobreza, la explotación y la miseria. Y a la vez, y simultáneamente, en este modelo de desarrollo, el planeta es estilmado, saqueado sus recursos limitados y empujado a lo que ahora se denomina una catástrofe ecológica que pone en serio peligro no sólo la vida en la Tierra, sino la supervivencia de las generaciones venideras. La segunda evidencia es que es curioso, que todo el mundo lo sabe. Todos y todas somos conscientes de una forma o de otra que la humanidad está corriendo hacia el precipicio con nuestro actual modo de vida basado en ese aumento de crecimiento de la producción y el consumo. Por lo tanto, parece que somos conscientes que sólo y únicamente la ruptura con el sistema capitalista, con este modelo de consumismo, de productivismo, podría evitar la catástrofe. Es más, prácticamente en todas las partes del planeta se reconoce que mientras perviva el modo de producción capitalista, este modo de producción donde yo miro para mí mismo sin importarme el resto de la humanidad, va a existir un conflicto manifiesto entre la destrucción de la naturaleza para obtener beneficios y la conservación de la misma para poder sobrevivir. Porque el sistema capitalista, no nos olvidemos, está basado en el crecimiento compulsivo, en el sobreconsumo, en la depredación y el despilfarro. Es como una bicicleta. Si no se mueve permanentemente, nos caemos de ella. El crecimiento constante de la economía que exige el capitalismo, lo que conduce realmente, y eso lo reconocemos en todas partes, es a un agotamiento claro de los recursos y al deterioro de los ecosistemas, y además con consecuencias colaterales muy graves. La contaminación de la tierra, el agua, el aire, que nos rodea. Lo sorprendente es que lo sabemos, pero nos negamos a asumirlo. ¿Por qué? Y esta es la tercera evidencia, dentro de este primer punto. Nos negamos a asumirlo porque el capitalismo ha colonizado el imaginario mental y utópico de la mayor parte de la población. Es lo que se denomina, y denominó muy bien Ignacio Ramonet hace ya tiempo, el pensamiento único. De hecho, los planes de recuperación de la crisis de los grandes partidos, del bipartidismo reinante aquí, pero de los grandes sindicatos también, de las organizaciones internacionales, se asientan en el imperativo del aumento del crecimiento de la productividad, de la competitividad, términos que permanentemente aparecen en todos los documentos, un término mágico donde los haya ese de la competitividad y, por lo tanto, del consumo. Hay que consumir más. Por cierto, luego apuntaré muy brevemente una reflexión sobre ese mito de la indesoluble unidad entre crecimiento y empleo. Concluyo este primer punto. Sabemos, todo el mundo sabemos de una forma o de otra, cuál es la solución. Lo sabemos, pero procuramos mirar para otra parte. ¿Por qué? Porque nos veríamos obligados a cuestionar las bases del sistema capitalista y también nuestra propia forma de vida personal y social. Esto nos lleva a un segundo punto. Ha habido un primer intento de solución frente a este modelo. Ha sido lo que se ha llamado desarrollo sostenible. Y voy a hacer una brevísima alusión, si alguien quiere más puede trabajar sobre ello porque hay bastantes trabajos científicos sobre el tema, pero una brevísima alusión a este casi oxímono, a este término, a esta invención lingüística del desarrollo sostenible. Eso del oxímono es dos conceptos con significado opuesto. ¿Cómo es posible desarrollarse y a ver sosteniblemente cuando estamos creciendo permanentemente? ¿Por qué lo critico? Porque el desarrollo sostenible no pone en cuestión, de hecho, el sistema capitalista del crecimiento. El término desarrollo, aparentemente más suave y benigno, viene a sustituir a términos duros que se utilizaban anteriormente como acumulación de capital. Pero sorprende porque parece que le viene bien a todo el mundo, a los ricos y a los pobres, al norte y al sur, a los patrones y a los obreros, a las multinacionales e incluso a las conferencias internacionales de medio ambiente. Hombre, parece sospechoso que ese término sea válido para todo el mundo. Por eso, casi siempre se añaden adjetivos para matizarlo. Desarrollo sostenible, desarrollo duradero, desarrollo humano. Parece incluso que hubiera que matizar y añadir adjetivos postulando aquello de sostenibilidad sostenible. ¿Cuál es el problema que tenemos con el desarrollo sostenible? Es que sigue el mismo esquema. Dice, vamos a resolver los problemas, pero con una mayor eficiencia en el uso de los recursos. El problema es que no se trata de producir más coches ecológicos o verdes, que gasten menos o que sean menos contaminantes. Lo que se trata es de desmontar la gran industria del automóvil. Porque si todos los chinos, todas las chinas, todos los indios y todas las indias quieren un automóvil privado como el tenemos en Occidente, este planeta es absolutamente insostenible. No se trata de que cada uno tenga un coche más ecológico, sino de otro modelo de concebir la sociedad. No se trata, por eso, de consumo responsable, sino no consumo. No se trata de hacer lo mismo, pero menos cálculo. Por lo tanto, nos lleva al tercer punto que voy a desarrollar también muy brevemente. Diría que si el crecimiento es insostenible, como he planteado en el primer punto, por definición, si como he planteado en el segundo punto, el desarrollo sostenible es insuficiente, parecería entonces razonable admitir que la salida está en la dirección contraria justo al crecimiento. Es decir, lo que se ha denominado de crecimiento. Es verdad que es un concepto paraguas, un concepto en construcción, pero se ha utilizado como un término bus para cuestionar el modelo y que es algo que vamos a construir todos y todas desarrollando experiencias alternativas. Es un proyecto por definir. Pero lo que sí está claro es que es una enmienda a la totalidad al sistema económico, social y mental del capitalismo. Por lo tanto, es un proyecto esencialmente político. Una forma de organización social, económica, política, que se enfrenta radicalmente con este sistema capitalista, planteando, de alguna forma, que este no es el sistema único ni el mejor. Pero también supone no solo un proyecto político, sino un proyecto personal. Recordando aquello del feminismo de que lo personal es político. Porque supone también un cambio de mentalidad y una lucha por un cambio global para salir de este sistema capitalista volar insaciable. ¿Qué significa esto de que es una opción personal? Pues que supone también un cambio a nivel individual. No solo un proyecto de cambio social. Un nuevo estilo de vida individual y colectivo que ponga en el centro los valores humanistas, las relaciones cercanas, la cooperación, que hemos aquí estado hablando permanentemente, de las redes, la participación democrática, como estamos hablando aquí, la solidaridad, la educación crítica, el cultivo de las artes, aquello de lo que hemos estado hablando permanentemente a lo largo de este curso de verano. La llamada a este estilo de vida, de alguna forma de simplicidad voluntaria, ojo con que no se quede de todas formas simplemente una propuesta de transformación individual. Repito, tiene un enfoque esencialmente político porque a veces alguna gente lo ha llevado hacia un modelo casi de integrismo ascético con resonancia mística. Y hago un matiz aquí. No podemos malinterpretar este término. La palabra decrecimiento. No se trata de vivir todos en la miseria, ni de renunciar a las conquistas de la ciencia, ni volver a alumbrarnos con velas o ir de un lugar a otro con burro. Todo esto son caricaturas que nada tienen que ver con lo que significa el decrecimiento. Pero ciertamente supone una cierta resistencia por parte de la mayoría de la gente a admitirlo. ¿Por qué? Porque genera, en cierta medida, una aversión, cualquier elemento, que suponga algo que está, lo que podremos decir en las antípodas del discurso hegemónico. Y que cuando te dicen tienes que contenerte, no tienes que consumir permanentemente, Carrefour no es el lugar de esperanza del fin de semana, este ejercicio de contención es psicológicamente desagradable. Porque considerando el estilo de vida estándar, donde la obsolescencia programada nos está llevando a comprar el último modelo de teléfono móvil. Porque el último ordenador ya no nos llega al software que nos han dado y tenemos que comprar el siguiente. Y ya arreglar las cosas nos cuesta casi tanto como comprarlas nuevas. Decir que hay que retroceder en este modelo de bienestar parece como antilosas en época ya superadas. Cuarto punto. ¿En qué se traduce entonces el eocracia? Este planteamiento del decrecimiento. Bien, en este cuarto punto diría como algunos rasgos así muy ligeros para apuntar. Al menos diría cuatro o cinco. Primero, ¿en qué se traduce lo concreto? Primera cuestión. Lo que denominamos sobriedad voluntaria. Julio Aldita siempre he utilizado el término en vez de sobriedad voluntaria austeridad. Bien, ¿cómo se podría definir este planteamiento? Se trata de adoptar un estilo de vida universalizable a todo el planeta. que tu modo de vida sea universalizable a todo el planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos y todas sabemos que si todos los habitantes del planeta viviesen al estilo norteamericano o europeo necesitaríamos 150 planetas para mantener ese ritmo de vida. Por lo tanto, la sobriedad lo que consiste es en la reducción sustancial de nuestro consumo. Romper ese modelo de obsolescencia programada, de comprar el último modelo permanentemente, cuestionar el consumo innecesario. Si yo preguntara aquí cuántos pares de zapatos tenemos y cuántos necesitamos, nos tendríamos que replantear qué modelo de consumo tenemos cuestionar la propaganda que nos hace desear lo que no tenemos y despreciar lo que ya disfrutamos, esa insatisfacción permanente. En definitiva, lo que estoy planteando con este primer rasgo es que se puede vivir mejor con menos. ¿Qué es preciso reducir y limitar los deseos? Ese deseo de ese par de zapatos que conjuga también con mi pantalón, pero realmente los necesitas. Pero no sólo los deseos, sino las necesidades. ¿En qué se traduce más? Segunda propuesta. estamos estamos hartos de las campañas de pobreza cero. Queremos empezar a hacer campañas de riqueza cero. ¿Por qué? Porque el decrecimiento no puede aceptar que lo que unos poseen de más es porque otros lo tienen de menos. no se trata sólo de plantear que es que hay que eliminar la pobreza. Para eliminar la pobreza matemáticamente significa que hay que eliminar la riqueza. Porque hay que repartir en un mundo con recursos escasos. Ahora mismo estamos produciendo alimentos para doce veces la población mundial. Para doce planetas. y se están muriendo casi tres millones de personas mensuales de hambre. Porque enterramos tiramos al mar quemamos echamos productos tóxicos a lo que pescamos a lo que producimos en la agricultura a los yogures que procuramos que no vayan ni se ven gratuitamente porque bajarían el precio que tenemos en el norte enriquecido. Nos planteamos por lo tanto que la riqueza de unos se fundamenta en la mayoría de pobreza de los otros. Por eso lo que hay que poner son límites a la riqueza y establecer un ingreso máximo autorizado. ¿Cómo es eso? ¿Que hay gente que gana o que tiene como el dueño de Zara 45.000 millones de euros? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero a qué necesidad responde un jet privado? ¿Pero quién necesita tener un jet privado? Necesitamos transportarlos ¿Pero qué es eso de que yo puedo ganar miles de millones? ¿Pero a qué necesidad responde? Es que es inmoral. Es que ese modelo es el que tenemos que cuestionar. La reducción de los niveles de producción y consumo por lo tanto debe centrarse en producir para satisfacer necesidades comer viajar no los deseos es decir no ese jet privado los restaurantes de lujos por eso nos tenemos que plantear que mientras no sepamos por qué y para qué la gente necesita lujos no estaremos planteando los problemas de la desigualdad en serio realmente ¿a qué responde un restaurante de lujo? ¿a qué necesidad? ¿Es humano siquiera lo dejo ahí? Tercera propuesta la redistribución de los recursos y aquí hay ya un montón de propuestas que hablan justamente en esta línea desde la renta básica de la ciudadanía universal y condicional lo que ya ha planteado Jorge hasta el software libre lo que es lo común la economía del bien común desde la supresión de los paraísos fiscales a la banca pública o a la democracia directa y participativa y por ahí podríamos seguir enumerando muchas alternativas que ya están planteándose y que esto es construir red social solidaria utopías solidarias reales que están ya en camino cuarta propuesta y esta me imagino que os va a encantar trabajar menos para trabajar todos y todas y vivir mejor lo que propone el decrecimiento es reorganizar el modelo de producción de modo que se pueda repartir el trabajo no va a haber pleno empleo si no repartimos el trabajo y esto tiene dos consecuencias claras una que toda persona tenga un empleo digno no un empleo precario porque ahora parece que todo el mundo decimos es que tener un empleo estable es un privilegio hay que ser todo el mundo precario fíjate que privilegiados no no lo que reivindicamos es un empleo digno para todo el mundo y segunda consecuencia la reducción de la cantidad de trabajo lo cual ayudaría a tener una vida mucho más tranquila y equilibrada a poder conciliar la vida laboral y familiar a reconquistar incluso el tiempo personal el derecho a la pereza que decía por la Far el yerno de Carlos Marx un tiempo vinculado con la lentitud aprender a transportándose la ciudad con bici aquí los jueves hay permanentemente un jueves al mes bicicrítica donde reivindicamos el uso no solo de la bici de los carriles bici sino de una ciudad lenta de una vida lenta de una educación lenta movimiento slow y decir no podemos vivir permanentemente de esa forma acelerada conclusiva donde nos falta tiempo para todo incluso para declarar tiempo a otras actividades que nos ayudan a realizarnos como la participación en el barrio la vida asociativa la visita a los amigos el desarrollo cultural citando a Carlos Marx decía que una nación es verdaderamente rica si en vez de doce horas trabajas es siguiente propuesta lo que se denomina y esta sí que es radical y es quizá una de las más importantes porque en esta no jugamos el futuro no sólo actual sino de las futuras generaciones la soberanía alimentaria lo que plantea el decrecimiento es la relocalización de la economía es decir que la alimentación esté cercana a donde se produce porque el yogur que yo he comido esta mañana ha recorrido nueve mil kilómetros para llegar a mis manos la leche y las fresas cultivadas en Polonia el aluminio en Cracovia el transporte que se hizo desde Bielorrusia el plástico que se generó el yogur al final este modelo de vida es absolutamente insostenible necesitamos producir e intercambiar a escala local y sostenible consumir productos de temporada que nos tienen que traer desde Chile desde la Patagonia productos que aquí tenemos permanentemente que solo pueden llegar aquí África no tiene los recursos como para pagárselo las asociaciones directas entre consumidores y productores etc. y por último otra propuesta las políticas y en este sentido territoriales que tienen mucho que ver es decir orientadas a la necesidad de reducir el transporte por poner un solo ejemplo es bueno el deseo de viajar y de aventura yo creo que incluso están inscritos en la naturaleza humana el viajar el conocer pero la industria del turismo lo que ha convertido es esa legítima curiosidad en una industria de consumo destructiva absolutamente lo mismo le ha sucedido a la cultura del tejido social de los países de destino el vicio ese de cada vez viajar más lejos más rápido más a menudo siempre con los precios más bajos creo que debemos reconsiderar que casi parecemos al final cuando lo decíamos aquí turistas japoneses que van consumiendo permanentemente y van acumulando lo que se gasta gasolio para ver de media 45 minutos el gran cañón del Córdoba es uno de los recursos que jamás van a heredar las futuras generaciones porque no solo estamos destruyendo nuestro planeta sino digo el legado de las futuras generaciones en resumen decrecimiento significaría poder todas las eras que queramos reevaluar revisar los valores que vi crecen nuestras vidas relocalizar redistribuir repartir la riqueza y el acceso al patrimonio natural reducir rebajar el impacto de la producción y el consumo sobre la biosfera reutilizar en vez de desprenderse en un sinfín de dispositivos permanentemente reciclar es decir todas las eras que queramos el gran problema y digo con esto voy a acabar aquí no voy a avanzar más que estos cinco puntos no los siete que dije inicialmente para no hacerlo muy largo y por lo menos dejar un pequeño momento para poder debatir es que para ello es necesario y concluiría con ello descolonizar el imaginario dominante es decir construir una sociedad de decrecimiento no solo exige luchas y acciones exige simultaneamente un planteamiento estratégico y a más largo plazo que es acometer un trabajo de liberación de las mentalidades y descolonizar el imaginario dominante lo decía hace un momento ¿cuál es el mantra para salir de la crisis? el término permanente que siempre aparece la competitividad el crecimiento ¿por qué? porque el pensamiento dominante ha colonizado nuestro sentido común y establece una relación directa entre crecimiento económico es decir más producción más consumo y desarrollo prosperidad entendiendo entendiendo que más goche no goche más grande goche con más cilindrada es igual a mejor pues ya lo dijo hace mucho tiempo un clásico como es Carlos Marx pero que luego fue retrocedido por Gramsci un pensador italiano que pasó buena parte de su vida encarcelado en las cárceles de Italia por oponerse al sistema decía que las clases dominantes ejercen su poder no sólo por medio de la coacción sino porque logran imponer su visión del mundo una filosofía unas costumbres un sentido común a las clases dominadas y cuando las clases dominadas asumen la ideología de la clase dominante no se necesitan ejércitos de ocupación se genera así un sentido común que es curiosamente el menos común de los sentidos y este es el gran problema que ha colonizado prácticamente el mundo de la vida y ha conformado casi un círculo virtuoso que yo diría más bien un círculo vicioso en el que se logra convencer a las propias víctimas de las múltiples bondades de este modelo y se nos presenta además como el único de los mundos posibles en el que cualquier crítica es una opción retrógrada trasnochada incluso muchas veces esas propias víctimas que somos nosotros y nosotras que compramos los últimos zapatos la última moda el último aparato tecnológico participamos en esa construcción ideológica y acabamos defendiendo y justificando nuestras propias actuaciones es que qué bien me queda es que lo necesito porque es fundamental para mi trabajo incluso impulsamos sus estrategias y difundimos sus supuestas virtudes se convierte así en lo que podríamos denominar un paradigma absoluto donde naturalizamos determinados valores consiguiendo que los asumamos como inevitables y configuradores del sentido común que se ha convertido en un sentido común de un agente con senso mundial muy difícil de cuestionar por eso acabaría concluyendo con las palabras de Ernesto Sábato que dice aquello de que estamos a tiempo estamos a tiempo de revertir esta masacre esta convicción ha de ponciernos hasta el compromiso muchas gracias aplausos